La celebración forma parte del proyecto La Senior, que es un proyecto que hay en el Teatro Español, que ofrece una mirada distinta, una mirada diferente a la gente mayor. El teatro documental te obliga a trabajar muchísimo antes y con un equipo más amplio. Le invitamos a una serie de actores y actrices mayores de 70 años a que se reunieran y que contaran sus experiencias, que contaran su vida en el teatro, en el cine, en la televisión. ¿Qué supone a una persona darte cuenta de que tu cuerpo envejece? De que te dejan de llamar, de que empiezas a ser olvidado cómo es esa trayectoria. Por el éxito, por el fracaso y ahora por el olvido. Va en la dirección de hacer un llamamiento. Vayan a escuchar y vayan a honrar la memoria. La memoria y el presente. Y para la gente joven, el futuro. Es una época del tiempo. Está tratado como tal. Lo que sí queríamos rescatar es esa frescura, esa inocencia, ese volver a jugar, que creo que es muy importante. Vamos a encontrar un montaje muy vitalista y muy lleno de luz y lleno de humor. La mirada como a priori sobre lo que es ser mayor.